La justicia española está pidiendo cárcel para Shakira, por supuestamente no pagar más de 14. La Fiscalía de Barcelona ha solicitado 8 años de cárcel a la cantante. Yo creo que la justicia está para proteger a todas las personas, más allá de su utilidad. Parece que su polémica separación con Gerard Piqué no es el único escándalo que tiene preocupada a la cantante Shakira. Y es que se dio a conocer que la Fiscalía de Barcelona pidió 8 años y 2 meses para que la cantante esté dentro de las instalaciones de las autoridades. A Shakira se le señala de 6 actos en contra de Hacienda por haber defraudado 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Esto porque al parecer Shakira simulaba que no vivía en España. Después de que la Audiencia de Barcelona avalara este juicio, se dio a conocer que el Ministerio Público presentó un escrito señalando públicamente a la cantante, ante los indicios que aseguraban que Shakira desde el 2012 no vivía en España. Por lo tanto, desde ese momento ella estaba destinada a tributar en este país, pero no lo hizo. Aquí lo importante es que la cantante colombiana ya devolvió los 14.5 millones de euros que le pedía la agencia tributaria española, además de otros 3 millones por intereses. Pero esto no impide que la cantante llegue a estar en las instalaciones de las autoridades. Esto porque la Fiscalía de Barcelona presentó en su contra 6 actos no legales en contra de la Hacienda Pública. El pasado miércoles, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para que así ella evitara ser juzgada. Y es que ella dio a conocer que confía plenamente en su inocencia. Por lo que dice, bueno, si soy inocente, ¿por qué me tienen que juzgar? El equipo legal de la cantante mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para poder obtener un acuerdo que rebajara el tiempo que Shakira podría estar en las instalaciones de las autoridades. Pero ella decidió rechazar rotundamente la oferta del Ministerio Público. A través de un comunicado se dio a conocer que Shakira quiere dejar en manos de la ley este tema con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón a la cantante. A pesar de que la señalaron públicamente y su equipo legal no llegó a lograr obtener un acuerdo, de conformidad la cantante aún tiene tiempo para pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio. Afortunadamente la voluntad de Shakira siempre ha sido continuar con este proceso legal. Y es que es importante mencionar que precisamente en el 2012 se dijo que Shakira, utilizando paraísos fiscales, evitó pagar esos 14.5 millones de euros, que si lo pasamos a pesos mexicanos, en pocas palabras podemos decir que es una mega la nota. Y a pesar de que Shakira ya pagó esa cantidad más intereses, esto no impide que las autoridades la lleven a sus instalaciones por no haber cumplido del 2012 al 2014. El caso se remonta al año 2017 cuando se dieron a conocer los Papeles del Paraíso, una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos revelaron que Shakira sí vivía en Barcelona junto a su entonces pareja Gerard Piquet, junto con sus dos hijos, pero ella estaba supuestamente domiciliada en un paraíso fiscal de las Bahamas. La investigación también aseguraba que la cantante gestionaba en dos países con grandes ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo. Aquí se menciona un aproximado de 31.6 millones de euros. Por derechos de autor de sus canciones. Los abogados de la cantante explicaron que Shakira efectivamente sí vivía en las Bahamas, pero debido a tanto trabajo que tenía, ella tenía que viajar constantemente. Esto al parecer sucedió del 2004 al 2015, cuando ahora sí su presencia en España la obligaba a tributar. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.